Música Acuérdense de esto, 11-11, 11-11, apúntenlo por ahí, al final les voy a explicar qué es. Miren, México y todo el mundo en general, todo el mundo, estamos inmersos en una violencia desatada, la cual nos ha quitado las ganas de sonreír en muchos casos. Vemos violencia en las escuelas, vemos violencia en las escuelas gringas, sobre todo porque venden armas, vemos violencia en las palabras, en los presidentes que quieren poner muros, que quieren dividir países, que quieren fomentar el racismo, vemos violencia todos los días en los periódicos. Antes yo veía los encabezados del periódico, ahora se ven descabezados, desmembrados. Y es horrible abrir un periódico, no sé, a lo mejor muchos chavos no saben lo que es un periódico, es una cosa así de papel, que antes te llegaba a tu casa, lo puedes comprar, pero sigue saliendo. Se metió en una dieta tremenda, porque eran así delgaditos, antes eran muy gordos, pero están delgados. Y ahí es donde yo, de lunes a viernes, hago una tira cómica. Dentro de todo este contexto de la violencia, hago una tira de humor. Y me voy más para atrás, les voy a platicar una historia. Cuando tenía yo 13, 14 años, mi papá me dijo, ¿qué te vas a dedicar de grande? Papá, ya lo pensé bien, yo de grande quiero ser, en ese momento, así nos decíamos, caricaturista. Y es más, quiero ser animador con Walt Disney. ¿Cómo vas a hacer eso? Te vas a morir de hambre. Eso quiero ser. Mejor como yo, soy dentista, mira, chimuelos va a haber toda la vida. Y la neta, mi papá era de los dos laboratorios dentales de Guadalajara de los años 70's, pues los únicos que había en la ciudad. Y le iba muy bien, y él esperaba que su hijo más grande, somos cinco, soy yo, Alejandro mi hermano, y tres hermanas, Claudia, Marta y Ana Paula. Pero mi papá decía, el más grande tiene que ser el dentista, el que sigue la tradición. ¿Cómo que quiere decir caricaturas? Entonces, jefe, pues dame chance. La verdad es que yo quiero ser un buen caricaturista. Se mueren de hambre, ya tienes ahí a Rius, tienes que ser como Rius, o tienes que ser como Quino, pero soy trino. Quiero ser caricaturista. Ok, ahí va, vamos haciendo un trato. Vas a estudiar una carrera, yo te la voy a pagar. Si no llegas a ser lo que tienes que hacer, ser buen caricaturista, aquí está el laboratorio dental, vas a ser dentista, vas a encargarte del negocio. Entonces dije, papá, pero es que, ¿cómo voy a estudiar cinco años nada más? El hocico de las gentes, o sea, la gente ahí, o sea, sé que tu chamba es muy buena, y yo la verdad es que si hay dentistas aquí, los admiro mucho, son gente muy fina. Pero yo no quería ser dentista, yo quería hacer caricaturas. Y me metí a estudiar comunicación en el ITESO, y de ahí salí, y le enseñé el título a mi papá, porque eso es lo que me exigió, y yo también le voy a exigir a mis hijos, estudien una carrera, terminen la carrera que sea, y dedíquense a lo que tengan que hacer, pero tengan ahí, se los podemos pagar. Miren, una de las cosas que me decían de chavo mis tíos, que me decían, qué bueno que va a ser caricaturista, mira, en la vida, mijito, es esa frase típica, en la vida hay que sembrar un árbol, tener un hijo, y escribir un libro. Ahorita tengo 56 libros, by the way, el último se llama La conquista de las historias desconocidas de la conquista, 56 libros. Ya planté unos tres árboles, y la neta es que los libros si dan, los árboles se riegan solos, porque llueve mucho donde vivo, pero el chamaco, que sí lo tengo, qué bárbaro las colegiaturas. O sea, las otras dos eran muy buenos consejos, lo del chamaco sí está muy mal, porque tenemos que trabajar de más, más caricaturas. ¿Y qué está pasando? Los periódicos se están haciendo cada vez más pequeños, pero hay una salida, y se lo digo a los chavos ahorita. Ahí están las redes sociales. ¿Cómo monetizar? No sé, no tengo idea. Si la tuvieran, o estuvieran este test diciéndose, porque entonces me van a ganar la idea, y entonces ahí se me viene mi chamba abajo. Pero lo que sí tengo muy claro es que todos tenemos la posibilidad de perseguir un sueño de esa manera, a pesar de que vivimos en momentos y en tiempos en los que la situación está muy complicada. Hacer humor en estos tiempos es difícil. Y un ejemplo muy claro es los políticos. Los políticos en cualquier parte del mundo han perdido toda credibilidad. Aquí en México todos estamos totalmente polarizados, en mi misma casa todos, no podemos hablar en la comida de política porque nos vamos a pelear. Pero no es culpa de nosotros, es culpa de los políticos. La violencia con la cual nos sentimos violentados, de ellos también, de la parte en la que no hacen nada, en la parte en que se roban todo, en la parte en que cada sexenio, como ahorita, nos prometen cosas, pero hay un gusanito que nos dieron, a lo mejor que viene en el agua, que se llama amnesia, y creen que queremos volver a votar por los mismos que hicieron lo mismo y prometen lo mismo, que al final no lo hacen. Y esa violencia que ejerce el hecho nada más de pensar todo el día de que digo, hay unos políticos que no están haciendo bien su trabajo, pero son cínicos. Yo hago una tira cómica, esto es verdad, hago una tira cómica, crónicas marcianas, ahorita explico esta del rey, pero crónicas marcianas, y en la tira sale un, era el de Relaciones Exteriores de México, en la época de Fox, entonces llegan los extraterrestres, nos agarran a todos, a los de Aguascalientes, México, Guadalajara, a todos lados, y nos ponen de esclavos, y dicen, y ahora sí, terrícola, los vamos a llevar a nuestro planeta, y van a trabajar en las minas, y se van a ir de esclavos, y todos vamos súper aguitados, porque ya nos llevan, excepto uno, que iba súper contento. ¿Por qué? Le dice, güey, ¿por qué vas tan contento, si íbamos de esclavos? Dice, todo está mejor que trabajar en la oficina de Jorge Castañeda. Termino, se publica, ¿y qué pasa el otro día? Me llaman de la oficina, sí, de la oficina de aquí, del güero Castañeda, pues para felicitarlo por el cartón, y el güero quiere que, si le regala el cartón para colgarlo en su escritorio, pero dije que era un mamón. No, no, a él le gusta mucho su humor, y porque mientras aparezca en sus tiras, pues ellos prefieren que hablen de ellos, aunque sea mal. Yo no conozco ningún caricaturista ahorita, que ahorita les digo porque somos caricaturistas, pero en realidad somos moneros. Yo no conozco ningún monero caricaturista político que haya tumbado a un presidente, a un gobernador, a un diputado, a un senador, nada. Todos te piden el cartón, el fulanito se robó tanta lana, es la oficina del licenciado que se le regala. Oiga, le estoy diciendo que es un ratero, pero sí, pero que lo quiere colgar. Somos muy populares con los políticos, o sea. Y realmente, este país, y en general el mundo, va a un cambio diferente, pero estamos en tiempos en donde la violencia se ha generalizado, no nada más, con el narcotráfico. Miren, yo empecé a hacer una tira en el 92, que se llama Fábulas de Policías y Ladrones. Fábulas de Policías y Ladrones, todos los días es una tira en donde llega un ratero y dice, esto es un asalto. Es un ratero y hay una cajera que se llama Chelita, que tiene un chongo naranja, por ahí va a aparecer ahorita. Y esa tira la empecé a hacer desde, digo, perdón, a ese personaje de Chelita salía en otras historias que yo hacía desde el 87 en historias paralelas. Y en realidad es una de mis tías de Atotonil Colalto que usaron unos chongos así. Y yo la dibujaba así y todo el mundo me dice, oye, pero tú haces una copia de Mark Simpson. Me encantan los Simpson. Pero no hice una copia de Mark, hice mis tías. Y ahí están las caricaturas, se tienen la fecha. Enero 87 salió Chelita, ahí está. ¿Qué es lo que pasa? Que Matt Grunning también tiene tías con chongo. Y él tuvo más suerte en hacer Mark y los Simpson que realmente fue un éxito. Entonces, yo empecé a hacer esa tira en esa época donde Guadalajara había asaltos bancarios todos los días. Todos los días se habían asaltos bancarios porque decidieron los banqueros en un momento dado quitar a los policías porque costaba mucho dinero. Entonces, empecé a hacer esa tira y el director del periódico me dijo, Jorge Cepeda, oye, oye, Messie, yo creo que esta tira no dura más de tres meses. O sea, tienes que pensar en otros personajes porque acaba de explotar el 22 de abril, la ciudad se abrió, todo el mundo está hasta el gorro del partido en el que estaba en ese momento. El partido nuevo que viene, que es el PAN, ya me enseñó su plan de seguridad. Se va a acabar la inseguridad. Piensa en otra cosa. Bueno, es fecha que es 23 de marzo de 2018, que sigo haciendo la misma tira todos los días. Esto es un asalto y está la cajera y todos los días se me ocurren cosas. ¿Cómo se me ocurren esas cosas? ¿Cómo es como el proceso para imaginarme esto? Es muy difícil porque si ustedes vivieran en mi casa, mi oficina, antes de ahorita no porque ya me cambié a una oficina lejos de ahí, es porque Margarita, mi mujer, de repente en la mañana estoy trabajando, temprano, tipo 11 de la mañana, no me gusta despertarme más tarde y entonces estoy dibujando y de repente pasa y dice está chambeando, pero luego de repente, porque así es el proceso creativo, pues estás nomás con un lápiz así y a la hora vuelve a pasar y luego me está viendo que estoy así y a la hora otra vez digo, huevón, ponte a trabajar, espérame, no es una onda del Espíritu Santo que hay una luz y no, estoy ideando, esto estoy pensando a ver qué sigue y uno no puede en ese sentido ser invadido por un chiquillo también de 10 años que es mi hijo que me dice papá, vente a jugar conmigo un Mario Kart, ándale, estoy trabajando, eso no es trabajo papá, estás haciendo caricaturas, güey, de esto vives, ve la casa, ve la alberca, güey, no manches, el Ferrari, ahí está, y es muy difícil convencer a la gente que eso es un trabajo porque me la paso muy bien porque realmente les digo, neta, voy a la escuela a dejar a mi hijo a las 8 de la mañana y regreso y me vuelvo a poner la pijama y me vuelvo a jetear y ya no estoy pensando a lo mejor en la idea y la idea tarda en llegar porque estoy dormido pero son las 11 de la mañana despierto y digo por aquí va pum 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 y digo esta es la mejor tira que se me ha ocurrido en la historia, está buenísima, voy a hacer otro premio nacional de periodismo, me van a volver a pagar, está padrísima, se la enseño a Margarita y ah, te he visto mejores, ¿cómo te he visto mejores? anda, anda de malas hoy, quién sabe, la mando y ahora con las redes sociales todo mundo opina, antes yo me acuerdo la primera vez que salió una carta de una señora en el periódico Reforma diciendo quiten ese monero grosero del periódico y dije que maravilla soy como el güero castañeda voy a enmarcar a alguien que me está tirando mala onda pero pero antes no me no sabía si realmente las tiras les gustaban a la gente o no era la única manera de darnos cuenta los moneros monero porque Rius dijo somos moneros porque no sabemos hacer caricaturas caricaturista Naranjo Helio Flores no podemos hacer caricaturas de la gente si llegan y dicen oye me hacen una caricatura de mí no puedo a no ser que seas salinas tengas orejón y tengas pelón es fácil pero de ahí más muy complicado por eso nos decimos moneros bueno hago eso y entonces me doy cuenta que esa tira nadie dice absolutamente nada y yo sentía que era la mejor tira que he dicho en la vida y nadie comenta en las redes nada si tenés razón Margarita me da coraje eso ni modo al otro día pues soy muy rebelde igual me despierto voy a chamaco me duermo despierto son las 5 de la tarde a las 6 tengo que mandar la tira me va a tirar pues ya me vale madre lo mandas y al otro día neta desde la mañana excelente que maravilla como le haces como se te ocurre wey lo hice con una hueva como me estás diciendo eso me estás orellando a ser un verdadero mediocre yo si sentía que estaba haciendo la mejor tira y no resulta que mientras tú tiras esa tira o mientras la pones a todo el mundo hay gente que hasta interpreta que somos geniales los caricaturistas eres genial wey o sea en esta tira están sacando algo que es la relación entre los zapatistas y wey no sé dónde que viste eso no tengo idea pero creen que somos bien chingones entonces yo digo sí claro si no si lo pensé por supuesto ahí se ve clarísimo rápido les cuento la última trino quino en la fil estoy ahí llega una señora en silla de ruedas una señora más o menos de 80 años entonces llevo con un libro toda dulce y me dice es que yo lo admiro muchísimo de que soy chica ok ok señora pues no se tomó las pastillas algo pensé me dice Ander ¿me dibuja una mafalda? ah le dije no señora soy trino no quino ah no que bueno o sea ya me había asustado si quino si estás ya está señor pues estoy joven ese tipo de cosas suelen pasar y son divertidas y siempre me doy cuenta que encuentro humor en todo lo cotidiano en lo que me dice la gente y lo que les decía del 11-11 mi papá me dijo cada vez que veas 11-11 pide un deseo no tienes que andar buscando la hora son las 11-11 porque voy a pedir un deseo no tiene que ser natural vas así en la calle ves el reloj y dices ah 11-11 neta no sirve de nada mi papá era un torturador si era un torturador en este país hasta más con título dentista que hacen los dentistas torturan y tienen permiso y más les pagas ¿por qué me está haciendo esto mi jefe? lo digo de broma porque realmente era muy buen dentista y una de las cosas que más aprecio de este trabajo que yo le decía a mi papá es muy cursi esto que voy a decir pero mira papá pues me dediqué esto de los monos y creo que me fue bien si mi hijito si creo que más o menos ahí vas mira tú querías que yo fuera dentista pero una cosa que pasa es que estas tiras cómicas yo las publico la gente se ríe y le veo esos dientes que posiblemente tú se los pusiste y ya te estoy regresando si es cursi pues ya no pasa nada y eso es lo que lo que yo siento cuando cuando tienes un proyecto de vida a los 13 14 años y dices yo quiero ser esto y me enterqué y tuve unos papás la neta los dos que me apoyaron mi jefe de pocas palabras Alteño en el golf dicen que tu tira de hoy estuvo muy padre mi mamá dice es él él dice pero no te lo va a decir hay que decirle a los chavos que están haciendo las cosas bien yo no me siento mal porque yo sé que así era mi papá pero tenemos la oportunidad de que se acuerden la próxima vez que van 11-11 de que yo les dije una historia aquí que a lo mejor se rieron poquito y eso es el secreto para volvernos a reír y reír y reír muchas gracias Gracias por ver el video.